Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Vilches, soy médico de la Unidad de Emergencia Hospitalaria del Hospital de Curacabí y también académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En el contexto de la pandemia hoy en día por el coronavirus, se hace necesario que la gente y el público en general domine un par de conceptos básicos e información útil para que pueda entender qué es lo que está pasando en el contexto de esta pandemia y también que se pueda orientar respecto a qué hacer de forma individual o colectiva para colaborar en solucionar este problema de salud pública. Este tema en general va a ser tratado en tres cápsulas distintas, cada uno tomando un tópico de relevancia el primero va a ser esta presentación, del cual vamos a hablar de generalidades del coronavirus luego vamos a hablar sobre medidas de precaución para prevenir y evitar el contagio de este virus y por último vamos a cerrar hablando un poco sobre su epidemiología y clínica característica cuándo hay una urgencia, cuándo hay que hacer la casa, cuáles son los síntomas de alarma, entre otras cosas. Esta presentación tiene cuatro objetivos específicos, la primera es que manejemos algunas definiciones de uso común para referirse a esta enfermedad, dos, hablar un poquito sobre las características del virus, tres, hablar un poco de su historia y origen, dónde nació y por qué nació el virus actual y después de todo esto lo ideal es que se lleven para la casa un par de conceptos claves para poder entender las presentaciones siguientes. Para referirse a esta enfermedad, generalmente en la prensa y en la literatura especializada se ocupan dos acrónimos, COVID-19 que fue el primero que se utilizó y luego el SARS-CoV-2 que es un sinónimo y se ocupan indistintamente para referirse a la misma enfermedad. COVID-19 es un acrónimo que significa literalmente enfermedad por coronavirus. En inglés sería coronavirus, this is, y por eso es que se llama COVID-19. COVID-19 es porque este virus se descubrió en Wuhan, China, en los últimos días de diciembre del año pasado. Luego tenemos el SARS-CoV-2 y el 2 es porque previamente ya había aparecido un brote de coronavirus que causaba un síndrome respiratorio agudo y grave tal como lo que le vemos hoy en día que causa una neumonía grave llegando a insuficiencia respiratoria. Este brote previo había aparecido también en China, en la localidad de Hong Kong, en el año más o menos del 2002-2003 y por eso es que le pusieron SARS-CoV, síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus. Y una vez que se investigó el virus actual, se vio que era muy similar, tanto genéticamente como la clínica que producía y por eso le pusieron SARS-CoV-2. Entre medio hubo otro brote, pero esta vez en el Medio Oriente específicamente en Arabia Saudita, donde también se vio un brote de coronavirus causando un síndrome respiratorio también severo y le pusieron MERS dado que sí es síndrome respiratorio del Medio Oriente. Esta lámina representativa es para reforzar lo que hablamos previamente. Este es el SARS-CoV que apareció en el brote del 2003 en China, dejando una tasa de 650 muertos de una cantidad más o menos de 8.000 infectados y de los cuales su fuente natural y primaria serían los murciélagos. Luego está el brote que hubo en el Medio Oriente, el MERS-CoV, que fue en el 2012, dejando 800 muertos de un total aproximado de 2.200 contagiados. Y que su huésped original eran los dromedarios, que es una especie de camello en el Medio Oriente. Y el actual, que es similar al SARS previo y por eso SARS-2. El nombre coronavirus no tiene nada de caprichoso. Esto es porque si uno lo ve en muy alta resolución y con muy, como se llama, muy cerca en el microscopio electrónico, uno puede ver que aproximadamente tiene una forma esférica, que es su envoltura, y que es atravesado perpendicularmente por estos bastones, que son proteínas, que es lo que ocupa la célula para reconocer y unirse a la célula. Y estas proteínas en grupo le dan una forma de corona radiada cuando se ve al microscopio de alta resolución. Esta es la forma cuadondeada y esta corona radiada. Y por eso le pusieron coronavirus. La historia de estos coronavirus es muy antigua. Hay que recordar que la familia de los coronavirus en general afectan a varios mamíferos, incluyendo los murciélagos, los dromedarios, como habíamos visto, las ratas, otros bovinos, etc. Bien, y al igual que la familia de coronavirus que afecta a los humanos, producen cuadros tanto respiratorios como digestivos leves. De hecho, los coronavirus humanos son parte de cada campaña invierno, de cada año, y son responsables de aproximadamente un 10-15% de las infecciones respiratorias leves que son de causa viral. Así que ha estado con nosotros cada año. Y aparte, este grupo de coronavirus humanos se ve en cuatro grupos, ya según sus características biológicas, en alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus y gamma coronavirus. Y el más antiguo, que es de este grupo, incluso está fechado hasta 13.300 años antes de Cristo. Así que, aparte de estar en cada campaña invierno, ha estado mucho tiempo con nosotros. Y aquí está una representación gráfica de los distintos grupos, el alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus y gamma coronavirus. Y ahí podemos ver en rojito el MERS-CoV, que es el síndrome respiratoria medio oriente, y aquí también el SARS. Y estos son otros tipos de coronavirus que se estudian. Y que existen. El origen de este brote. Como se sabe, el origen de este brote partió en China. Todo partió porque en el mes de diciembre empezaron a consultar personas por cuadro respiratorio, que resultaron ser neumonía, pero que a esa neumonía no se le encontraba un agente causal, y aparte tenían peor evolución que las otras neumonías típicas. Haciendo un análisis de cada uno de los pacientes que empezaron a presentarse en la misma localidad, e incluso en el mismo hospital, todos tenían el mismo antecedente, que los días previos habían visitado un mercado en Wuhan. Cuando las autoridades fueron al mercado, vieron que aparte de tener pobres condiciones de higiene y sanitización, era un mercado de animales exóticos. Incluso se podía encontrar un menú donde había más de 112 diferentes especies de animales para comprar para consumo humano. El problema de esto es que la fuente natural de los coronavirus son los murciélagos. Y aparte que pueden haber huéspedes intermedios antes de pasar al ser humano. Por ejemplo, lo que se dice que en el brote del 2002, del murciélago pasó a un animal que se llama civeta, que es una especie de armadillo, y luego pasó al ser humano. Y en el brote del Medio Oriente, también que originalmente fue un murciélago, o que el animal intermedio era el dromedario. Aquí es el mismo caso. No se sabe específicamente si saltó del murciélago al ser humano directamente, o hubo un animal intermedio como los pangolines. Y los pangolines sí se venden en el mercado de Wuhan. Entonces puede que haya seguido esa cadena de contagios. Y así descubrieron que todos tenían este nexo epidemiológico con este mercado de animales exóticos. Ahí hay fotos ilustrativas del murciélago, que es la fuente natural de esta familia de coronavirus. Ahí está el dromedario, que es una especie de camello que hay en el Medio Oriente. Y aquí está el pangolín, que sería el huésped intermedio, por lo menos, entre el murciélago y el ser humano. Y esto es lo que se reconoce como una zoonosis, que es una enfermedad de origen animal. Y como sabemos, desde Wuhan, antes de que las autoridades supiesen que era un brote de coronavirus nuevo, mucha gente, después de visitar el mercado de Wuhan, visitó otros países, y también mucha gente extranjera fue de turismo al mercado de Wuhan y después volvió a su país o recorrió otros países y empezó el brote. Originalmente empezó primero en China, después se fue acrecentando en toda la provincia de Huawei, que tiene 60 millones de personas, y ahí fue afectando al Medio Oriente y al Sudeste Asiático, en Tailandia, por todas esas zonas, y no se pudo contener y empezó a llegar a Europa, hoy día principalmente el foco de contagio, y así pasando a los otros continentes. Y este es el panorama que tenemos hoy en día, actualizado a la madrugada del lunes, en el cual ya habían casi 800.000 contagiados desde finales de diciembre y a expensas de una dramática y drástica subida de los casos en Estados Unidos, un país que, viendo que aparecían los brotes en otros países, no hizo medidas de protección colectiva a su tiempo, y hoy día está sufriendo las consecuencias y van a seguir subiendo los confirmados. Hasta hoy en día ya llevamos más o menos casi 40.000 muertos, la gran mayoría, o sea, por lo menos casi la mitad, un poco menos de la mitad, dependientes de Italia y España. Y también están los recuperados, que son 165.000. Así que eso por ahora, entonces, existen conceptos claves del coronavirus. Esto fue producto del consumo de animales exóticos por humanos, y eso le dio la oportunidad del virus de poder mutar y así saltar de enfermedad del animal al ser humano. existen varias familias del coronavirus y específicamente existe la familia de coronavirus que afectan al ser humano, incluyendo los brotes anteriores, y que este grupo de coronavirus está presente en cada año, en cada campaña de invierno, durante mucho tiempo, y es responsable de un porcentaje de enfermedades respiratorias leves. eso por ahora. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente presentación. ¡Gracias!